Hola, hola mi gente, estamos en un nuevo video aquí en Andrés Familia JC Hoy es un día muy especial para mí Y pues el día de hoy, como dije Steven, es un día muy especial, no sé por qué la verdad porque hoy es un viernes 20, 20 es hoy va, no, 19 va, 19 ya estaba avanzada, ya adelantada estaba ya Ya vas adelantando el tiempo, mira, quitó la llena, ve Sí, ya le vamos a pegar al niño Pues sí, entonces, comentarles que ahorita, ahorita estamos grabando este video porque mi mami no estaba Y pues yo hice comida por ahí, pero me dije, no, ya no quise grabar Solo era una sopa nomás, entonces dije yo, no, tanto que hacemos sopa, dije yo Entonces, sí, entero se tomó el fresco después de haberme ido a perder las monedas ¿Y a dónde le aportó? En la escuelita, dice Una se le cayó Una se le cayó, ¿cómo es que 10 centavos llevaba y dije que una se le cayó? Y eran dos coras y cuatro días cinco Y dos días cinco nada más Y dos días cinco llevaba Serían dos Sí, se me cayeron los dos y cuando vi que uno salió volando por allá lo fui a recoger y luego el otro Ah, pues de milagro le llegaron esos 10 centavos allá entonces, no que la bolsa sola, mi verdad Yo me dijo que así iba con la bolsa Así dice que iba, pero es que de allí para allá iba normal, ya cuando se ocultó allá quizás empezó a hacerle así Ah, pues vaya, así iba haciendo la bolsa Ah, así iba haciendo, va mi amor, usted lo vio, va mi amor Y por qué no fue a comprar usted, pues mi amor Así que a ver quién va a ser el suertudo de hallar esos 60 centavos que votó Steven 60 centavos que... Sí, y todavía se tomó todo el fresco Hoy está castigado, ya no le vamos a regalarlo Ya no Vaya, mi gente, contarles que yo vengo aterrizando ahorita Vengo llegando de Sonzonate, todavía ni he terminado de dar mi último respiro Mía, no, es como cómoda, bendilla De veras, este cómodo fue en los buses, quería saber yo Ah, bien, gracias a Dios Bueno, a la ida iba bien lleno el bus, la verdad, y eso pensaba yo No, pero lo bueno es que hasta allá iba a ir a quedar hasta el terminal Ajá No había necesidad de pasar por el montón de gente, pues no, hasta que todo el mundo se bajara Lo van a apretar, lo van a apretar, me iban ahí en el bus, pero como... Usted se hubiera metido ahí donde no lo apretan a uno Y tú, yo, lleno hasta atrás, me iba más lleno atrás, entonces me quedé allí Y allí por Metalillo, o sí, allí por Metalillo se quedó una señora Me dijo, sientes, y me dijo, gracias a Dios, me senté Va, pues ahí nomás se sentó Ajá, antes de llegar a Metalillo, creo que era, y este, me senté, gracias a Dios, y me fui cómoda hasta allá De allí, este, allá en el urbano Los urbanos caen no lleno, es raro Los urbanos lo que tienen que... Muy precisos Muy precisos, muy locos manejan en la puerta Locos para manejarse Pero han llevado una faja porque como me dijo ahí, tía Yanni ayer De que, de que siempre cuando salga o de aquí en la casa, cuando ande caminando o cuando quiera salir Siempre ande con una faja que no me quede muy floja Porque eso ayuda a que, a que, a que no me golpee tanto en la herida No la hicieron freír por ahí Porque, ok Porque iba de yema de huevo Ajá Bonita esta camisa, o sea, al principio decía yo que no me gustaba el amarillo porque... Pérez mi amor Por el color Ajá, por un chiste que la caron por ahí Ajá Amarillo se miraba Tengo fotos con esta camisa y bien bonito que le ve el color de la camisa Bien relajado y yo voy Bien relajado va mi amor Miren como estira Pues dejen una a la gana va mi amor Así le dicen a los viejitos pero los estira Así es de que Steven está que... Después les voy a contar lo de a que fui o lo encuentro ahorita No, estoy comiendo aria No sé, sería de rifarlo, hay otra de la cuerda que perdieron, vamos a rifar a ver a quien le toca primero Bueno, como decía, este yo vengo llegando del hospital, hoy tenía cita en el hospital No de la operación que me hicieron, sino que como ya creo que los que ven todos mis videos Se dan cuenta de que les conté la vez pasada, les conté la vez pasada de que yo tenía un quiste Ajá Y este, y como me iban a hacer primero la cirugía de la hernia, entonces me quedaron pausadas las... Mi mami no, no ha terminado de salir de una que ya estaba metida en otra Ajá, yo estaba contándole ayer a la... a la... a la... a la... a la... a la... a la tía Yanny Le digo yo, Steven, no le vas a reír al niño Le estaba contando ayer a la Yanny y le dije, oye, como supuestamente es una cirugía que me van a hacer también para quitarme el quiste Ajá, y le digo, mi abuela, para esa hermojarra aliñada, le digo Ajá Le moría la risa a ella Sí, mi amor, sí Sí, así es de que ya vengo del hospital de... de... de la... del control que tenía... Uy, mi amor, se va a golpear Se golpeó Vaya, 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 sana, sana colita de rana No, que estaba riendo, pues, mi amor Así es de que eso... eso era lo que les quería contar, mi gente, que vengo del hospital, vengo de Sonzonate No, pero cuéntanos que le dijeron ¿Ah? Cuéntanos que le dijeron y a qué fue exactamente ¿Será? Sí Sí, si se puede, va a irnos, abra el regalo No, lo que le... este... a qué fui? A cita, a cita que tenía de... de lo del quiste A eso fui, porque como les digo, primero me iban a hacer la cirugía de la hernia Y luego me había quedado en pausa lo de la... lo del quiste Ajá Me habían dejado cita para hoy y ya eso fui Eh... la verdad es que no sé si ponerme feliz o... o entristecerme, no sé Porque como allí en el hospital, como ya les he contado, es por cupo el que lo atienden a uno Ajá Por cupo Y luego de que... de que... este... el cocó El suelo se cuelga, a mí Sí Y luego de que este... supuestamente tiene bien saturado la doctora Ah, no Primero me dijo que me iba a dejar para hoy el... el 29 de... 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 de enero De enero Tan luego Porque como... ahí le van buscando cupo a uno, porque tienes que ir a anotarse y luego después... como que llaman y dicen que ya no van a... ya no van a llegar a la cirugía No sé por qué razón, va tal vez... de los nervios o algo y tal... o tal vez es sanaron por milagro de Dios No, no creo... Pues me dijo que hay una señora que le tenía cita el 29 me dijo y no va a venir me dijo La podría meter ahí a usted, me dijo... pero déjeme ver... me dijo... y le puso a ver todas las papás de ver... las otras... el listado que tiene ¿Y usted hubiera... le hubiera dicho que sí, si le hubiera dejado el 29? Sí, porque me dijo... la llanta que luego mejor me dijo... Y ella me dijo... pues hasta de un solo puede pasarlo... Ajá, eso le iba a decir yo... Y a mí maldita me dijo... ¿Pero y qué pasó entonces? Entonces de allí me dijo que no... porque halló allí una señora de 72 años... Ah, pues sí, dígale usted... Que dio y me dijo... está que... en la lista y nunca le llega a su turno... me dijo... y la señora está bien maldita... me dijo... entonces mejor la voy a pasar a ella para esa fecha... me dijo... Ya voy a ver donde le busco otro turno a usted... me dijo... y le puso a ver... Amable, lo que está bien amable la ginecóloga... porque a veces está así como bien... y operando estaba hoy... pero es que cuando llegué... llegué yo y le dije a la secretaria... Este, yo vengo pues a control con la doctora de Calderón... le dije... entonces me dijo ella... Ah, pero ella ahorita no ha venido... me dijo... ahorita este... si usted espera un rato... me dijo... porque ella está operando ahorita... me dijo... Como a las nueve las voy a ordenar... me dijo... y este... porque ella como a las diez va a venir... me dijo... Va a ir usted afligida... me dijo... El problema es que si a uno le dejan una cita a tal hora... en entrada no lo dejan... no lo dejan entrar... Ah, pues sí, eso sí... Le dicen a uno de que... de que la cita... hasta le ponen allí si es posible venir... eh... veinte minutos antes... Y yo le dije... mira a qué hora me fui... ¿sabes a qué hora llegué? Yo me admiré aquel día... ¿a qué hora llegó? A las diez cabalita... a las diez... a las ocho y media cabalita llegué... A la primer hospital... Porque había una trabazón ahí... desde... desde... desde antes de llegar al milagro... Había una gran trabazón que... eh... este... vuelta... Vuelta rueda... Nada más una vuelta daba la llanta y me quedaba... Vieron cómo acostaba ahí... Y temprano va... Bien raro cómo se hacen ahí las trabazones... yo me acuerdo que antes no hacía tanto trabazón ahí... Y dicen que... y prácticamente... ¿en las mañanas se hacen las trabazones o casi todo el día? En la tarde... en la media... a estas horas no... creo que no... Ya en la tarde se puede poner... Y nos recordamos también que fuimos al banco y nosotros íbamos precisos... Y allá a la gran trabazón fuimos... No, pero ese fue el veinticuatro... el veintitrés era... Por eso te digo... era tarde y estaba una gran trabazón... No, pero lo que me refiero es que al mediodía... no hay trabazón... A la hora que hay trabazón es en la tarde y a veces en la mañana... Porque a veces en la mañana no hay trabazón... Y un solo jebaú no pasa... no es de siempre en la mañana... Ajá... Porque yo me acuerdo que cuando viajaba en el bus que pasaba a las seis y media aquí... Casi nunca me tocaba esperar a ella en el kilo... Ajá... entonces este... Cabalita a la... y me fui a las seis y media... Y dice que... Yo que salgo allí... y Marvin que iba para abajo... Y le digo yo para el cepillo así... Y me dijo... ah pues llévenme... Entonces él me llevó... imagínate... no tengo que esperar ni nada... Sí, es lo bonito que... Ah, Marvin... Chercha... Sí, este Marvin... Ah, ché... Entonces... y aún así llegué Cabalita a la hora... Ajá... Pero me dijo ella... operando está ella ahorita... Me dijo a las diez va a venir... Entonces este... Cabal... Un minuto antes de las diez llegó la doctora... Y como yo era el número tres ligerito... Sentí yo que nos pasaba... Pero este... Es de irse uno... Por lo menos eran las ocho y media que yo tenía la cita... Sí, porque eso de andar acelerado... Cade mal también... Ajá... Así que... Entre más prisa anda uno más lento... Siente uno llena los carros... Y todo... Me buscó otro cupo... Y me dijo de que... Pero no... no me aseguró... Solo que me dijo de que... Este... Me iba a dejar para el... Para el... Para el nueve de febrero... De febrero... Me dijo de que... El... 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 Nueve de febrero... Y voy después de... O... Después de... Cuatro... Tengo que volverme a hacer los exámenes... Porque los exámenes sólo... Tienen duración de seis meses... Y cuándo... En septiembre... En septiembre tiene el tres... No... Lo que me había dejado el cirujano... En septiembre... En septiembre... Tres meses... Cuatro meses tiene... Cuatro y seis... Cuatro... En septiembre... En septiembre... Ajá... Vaya... Pero en febrero... No mi amor... En febrero que... 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 Y dura... Seis meses... Vaya... Entonces en martes... No me gustaría volver a hacerse... No... Es que no... Ojalá... 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 Y primeramente... Dios... Que este... Va a espantar... Va a espantar la gallina... Echa la gallina... Echa la gallina... Pues si... Es que... Ojalá... Que le digan que estiva... Porque entre más rápido... Mejor sale de eso... Y ya no tiene... Preocupaciones... Así es que... Vamos a ir viendo... En el próximo video... Mi gente... Para ver... Que le trajeron a Steven... Si quieren... Prácticamente... El regalo de navidad... Si no me equivoco... Así que... Quieren ver... Quien le manda... Este regalo a Steven... Y quien lo que le manda... Y no se pierdan... En el próximo video... En aventuras en familia... Salud y bendiciones... Hasta la próxima...